Hay un trabajo que hay que agotar Que no me siento aquí dentro de luz Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Todo tiene más barato, mi tío es pa' mi gato Y lo pongo cada día, te trajo y aire Me pongo, lo tengo pa' llenarlo Yo tampoco me pongo a mi lado Y si me pongo rojo, lo tengo demasiado Y si va a pensar yo yo La historia es la linda que se me mía La chiva tocando es un pesadero Y si no mire que tanteo Niña justa y marte veo Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato Un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Tengo un trato Tengo un trato, lo mío pa' mi saco Lo mío pa' mi saco El que sabe que su pelot más Es mi virtud, mi casa es mi fallo Y me pase con las manos sin remedio Yo sé lo que hago, porque puedes arrastrar Siempre judo, antes que ciego Ya sé que pedí todo, tengo perdida de panela Y me duele para el favor, y tú no llamo Lo mejor significa para tu tema Que el dono nos detenemos Y no tienes bien fácil Así, mi chocas, pero así Así, tu hijo de los patinos, te vio más tiempo y 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